Yo soy una de aquellas mujeres que han sufrido dolor y traiciones que se olvidan de amor y placeres las que nunca a sus hijos se esconden Yo también tengo el alma de acero como tú no le creo a los hombres Orgullosa soy madre soltera por mis hijos haré lo que sea Soy muy digna y el que no me quiera que me tire la primera piedra Soy humilde y muchos me desean pero tengo los pies en la tierra Aunque sufra mi piel no está en venta No me dejo humillar de cualquiera y les pido a aquellos que condenan que metí en la primera piedra Desde niña vivo trabajando Como todas también he callado Cuando caigo sola me levanto Vuelo libre y respeto al casado Tengo el alma y el corazón manso Pero a nadie le dejo mi llanto Orgullosa soy madre soltera Por mis hijos haré lo que sea Soy muy digna y el que no me quiera Que me tire la primera piedra Soy humilde y muchos me desean Pero tengo los pies en la tierra Aunque sufra mi piel no está en venta No me dejo humillar de cualquiera Y les pido a aquellos que condenan Que metí en la primera piedra A ver si te ame Gracias.